A fin de poder rescatar la historia del proceso de esclavitud en esta zona, el municipio de Yanga, mejor conocido como el primer pueblo libre de América, busca obtener por parte de la UNESCO el nombramiento de sitio memoria del proceso de esclavitud en el mundo. Fernando Miranda Flores, investigador del INAH y director del Museo Regional de Palmillas en este municipio, explicó que lograr dicho nombramiento será de gran beneficio para este municipio cuya historia en materia de esclavitud es importante. El siguiente punto que vamos a trabajar es el reconocimiento de Yanga como sitio memoria del proceso de esclavitud en el mundo. Es un proyecto de UNESCO que está impulsando que esos lugares que tuvieron sucesos históricos relacionados con este fenómeno sean reconocidos y sean visualizados. Explicó que lograr dicho nombramiento permitirá, entre otras cosas, que Yanga sea reconocido por su historia y lo que representa publicidad turística a nivel nacional e internacional e incluso acceso a recursos nacionales e internacionales para el desarrollo de infraestructura para visibilizar el proceso de esclavitud que se vivió en esta región de la entidad. Miranda Flores precisó que existen muchas posibilidades de que este nombramiento se obtenga antes de que concluya este año. Roberto Tellez, RTV Más Noticias.